El boxeador estadounidense Floyd Mayweather señaló que cobraría al menos 300 millones de dólares por cada de una de las peleas ante los expertos en artes marciales. Mayweather ha estado alejado de los cuadriláteros en los últimos años, al menos de manera oficial, por eso es que siempre le preguntan sobre si regresará o sostendrá combates especiales ante estrellas de otras disciplinas. Mayweather señaló que mínimo cobraría 300 millones de dólares por cada una de las peleas, pues su salud es la que se encuentra en juego. Si pudiera elegir, fácil 300 millones. Salir y competir contra un tipo como McGregor, o un tipo que es realmente inexperto, no sería nada costoso. Absolutamente lucharía contra Gabyd Nurmagomedov también. Son peleas de 300 millones de dólares", comentó el invicto boxeador. Gabyd Nurmagomedov.